Bien gente, nuevamente por aquí y pues nada, sobre el video de ayer que les comentaba que sobre el nuevo menú de apagado que le iban a agregar en MIUI 15 pues algunos me preguntaron sobre el centro de control ya que muchos tienen el efecto gris en su centro de control entonces, pues bueno, me han dicho que deberían de implementar pues el efecto igual blur en el centro de control pero pues pasa que no todos, no en todos los modelos quitaron este efecto borroso solo en los dispositivos pues podríamos decir con menos RAM ya que por lo que he visto en teléfonos con 4 hasta 6 de RAM no tienen este efecto difuminado, tienen el efecto gris que se ve bastante feo sinceramente y pues creo que si lo hizo Xiaomi solo para optimizar estos modelos entonces bueno, eso es lo que quiero dar a entender que no en todos los modelos porque muchos piensan que esto lo quitaron definitivamente en todo el sistema de Xiaomi en todos los Xiaomi, pero no es así entonces, en fin de hecho comenten si tienes el efecto blur o tienes el efecto gris comenten, o voy a hacer una encuesta de hecho para ver cuánta gente pues tiene este efecto tanto blur y el efecto gris que es pues el más sencillo y se ve más aburrido sinceramente en fin, eso es lo que quería más que nada a dar a entender que esto no es en todos los modelos, solo en algunos para optimizar pero puede que si MIUI 15 tiene una mejor optimización pues si vuelvan a añadir el efecto blur o el efecto borroso como ustedes lo conozcan en fin y pues nada, simplemente hoy les traigo este tema que pueden ver, les va a aplicar un fondo en la parte del centro de control pueden ver que al menos no se ve gris y se ve mucho mejor sinceramente que el efecto gris ya les había traído un tema hace tiempo pero no funcionó a la mayoría entonces bueno, este espero que les funcione aunque pues no aseguro nada, hay que probar simplemente y pues nada, pueden ver que nos añade este fondo y el centro de control se ve mejor sinceramente bueno, yo lo veo mejor que el efecto gris, en fin pues nada, el tema se llama Extreme OS Widget pueden ver, ahí está lo buscan en su aplicación de temas, bastante sencillo no puedo dejar enlaces porque pues no se pueden compartir temas por enlace desafortunadamente pero así lo buscan ustedes y ya lo aplican en su barra de estado y ya les debe aplicar pues este efecto con un fondo de pantalla que se ve mucho mejor que el efecto gris, sinceramente así que nada, espero que quede entendido déjenme sus comentarios y pues sí, vamos a hacer la encuesta para ver el porcentaje que tienen el centro de control gris y el efecto blur en fin, es todo, dejen su like, adiós